En dos meses publicarán tres licitaciones por 1.100 millones de dólares para el tramo sin construir del Tren Maya. Y renegociarán con ICEA el tramo Cancún-Mérida, el cual ya se le había otorgado a la empresa constructora y rectificarán en este periodo por adjudicación directa. Lo que están preparando es la licitación del primer tramo en la zona, donde ya existe vía, los primeros consorcios que son tramos de aproximadamente 1.100 millones de dólares. Van a salir, este año tres licitaciones o cuatro, realmente van a salir tres porque la cuarta es de una empresa que ya tiene una concesión de la carretera, informó el director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Rogelio Jiménez Pons. Estudios. Técnicos del Tren Maya costarán 150.000 MDP. Jiménez Espriu al final de la reunión con el presidente Andrés Manuel López. Obrador, el encargado del proyecto del Tren Maya apuntó que las licitaciones más fuertes serán emitidas hasta finales del 2019. Y estas se refieren a trabajos preliminares. Ahorita están haciendo unas obras preliminares que iniciaron desde diciembre, son obras preliminares. Son obras inducidas pero el contrato bueno de eso, la licitación sale hasta dentro de dos o tres meses y... sale luego de tres meses más. Ya el tramo fuerte de licitaciones, para fin de año, es una obra física. Explicó. Los tramos a concesionar son Palenque-Escárcega, Escarcega-Campeche, Yucatán-Chichen Itza y Chichen Itza-Valladolid. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ya ha lista los detalles finales. Además, remarcó que no habrá adjudicaciones directas, salvo el caso de ICA, quien ya tenía la concesión, con quien renegociarán el derecho vía, para que quite el foro. No va a haber ninguna asignación directa, salvo una renegociación de derecho de vía de la autopista que va de Cancún a Mérida, donde ya está ahí. Y... que llegara un arreglo con ICA, porque ellos tienen una concesión y esa concesión tiene que ser claramente nada. Que quite el foro, apuntó.